Tras anunciar una cena con el objetivo de recaudar fondos, la maestra Margarita López Ramírez, presidenta del Consejo Local de Cruz Roja Mexicana Delegación Matehuala, dio a conocer las necesidades más apremiantes de la institución. Cruz Roja tiene el protocolo de que no pertenece al gobierno, solamente dan un apoyo tanto del gobierno estatal como el gobierno municipal, y ya lo demás se lleva a cabo de la colecta de cada año y de los donadores. El altruismo de los empresarios es muy oportuno en estos momentos, ya que estamos viendo las necesidades en cuestión de que pues tenemos un poquito el pendiente lo que es el combustible, el crédito, el mantenimiento de las unidades, siempre es muy preciso porque es delicado también dejarlas de caer. Aparte del mantenimiento de las unidades, pues tenemos también pendiente lo que es el pago de seguros de las unidades. Margarita López aseguró que han tenido que suspender traslados debido a la falta de seguros, tanto de la unidad como de los paramédicos, aunado a la falta de pagos de oxígeno y material de enfermería. Como es una institución de apoyo privado, pues siempre se va a recurrir a lo que es la colecta anual y lo que vienen a ser los donadores. Y aparte, el altruismo que se da dentro de las personas, como en este caso tenemos al grupo de empresarios, de los cuales estamos muy agradecidos, lo mismo que ustedes, por esta atención e invitar a la sociedad. La presidenta del consejo afirmó que no se han dejado de atender servicios de emergencia, a pesar de la falta de combustible. Los accidentes ocurren continuamente ahorita, mientras que se lleve una buena parte de tránsito para evitar esos accidentes de motociclista o de otra índole, pues siempre vamos a estar al pendiente a prestar esos servicios. Estos servicios de accidentes, pues lógico, no se cobran. Simplemente los traslados, porque eso nos ayuda a darle mantenimiento a las unidades, inclusive los seguros de los mismos paramédicos también para tener la seguridad. Jesús Valencia, Corresponsal, Zona Altiplano, Noticieros Canal 7.